¿Qué es la pirámide de Kelsen? La ley más importante es la Constitución Nacional. Por debajo de la Constitución Nacional están los tratados internacionales. Tratados internacionales ratificados por el Parlamento. En vez de decir Parlamento, también podemos decir por el Poder Legislativo. Por debajo de los tratados internacionales están las leyes. Las leyes son normas que fueron aprobadas por el Parlamento, por el Poder Legislativo, pero que son de categoría inferior a la de los tratados internacionales. Por debajo tenemos a los decretos, por debajo tenemos a las ordenanzas y por último tendríamos los reglamentos. Y en un orden muy privado tendríamos los contratos. Pero, acá hay una pequeña trampa, por decirlo así, no es ninguna trampa, pero sí hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Un contrato que es válidamente firmado y con todos sus requisitos es válida como una ley. Entonces, hoy vamos a hablar de derecho de contratos. Como el material es extenso, vamos a dividirlo en dos lecciones y vamos a leerlos juntos. O juntas, como son todas mujeres ustedes. El derecho de contrato en su concepto dice que es un acto jurídico bilateral. Bilateral quiere decir que hay dos partes. Un contratado y un contratante. Alguien que se obliga a cumplir algo con otra persona. Una persona no puede contratarse a sí misma. Entonces, es siempre bilateral. Encaminada a crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos de carácter patrimonial. Quiere decir esto que por ese acuerdo se crea una obligación que no existía, se modifica ya un negocio que ya existía, se transfiere, es decir, un negocio que yo tenía con una empresa o con un individuo, le paso a que sea otra persona el titular que cobre o que cumpla con esa obligación. O para conservar, porque se nos salió bien un negocio y vamos a extenderlo. Entonces, ese acuerdo se llama contrato y dice también nuestro concepto que se refiere a derechos de carácter patrimonial. Y les voy a explicar con un sencillo ejemplo por qué es esto. Si nosotros tomáramos un acuerdo entre dos personas, muy sencillo como es el matrimonio, Juan y María se casan y crean un lazo jurídico que no existía, o se divorcian para modificar o terminar un negocio jurídico que ya existía, pero no se puede vender un matrimonio, no se puede tasar el matrimonio. Entonces, el matrimonio, como no tiene una carga patrimonial, el matrimonio no los viene de las personas, entonces el matrimonio no es un contrato. Por eso el concepto trae esta aclaración. Entonces, tenemos que el concepto de contrato va a ser un acto, siempre va a ser jurídico bilateral, siempre va a tener dos partes, aunque haya muchas partes, muchos, perdón, integrantes en ese negocio. Eso quiere decir, Pedro le debe a Juan, es bilateral, pero puede ser que Pedro, Miguel y Ángel le deban a Juan, o Pedro, Miguel y Ángel le deban a Juan, María y Eustaquia. Entonces, pero siempre hay un deudor, alguien que tiene que cumplir una obligación, y alguien ante quien cumplir la obligación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos esenciales de los contratos? El primero es que haya consentimiento, es decir, que no haya habido una presión, no se hayan visto obligados por violencia a llegar a ese acuerdo, el objeto sobre el cual gira ese acuerdo, y la forma que quiere decir que hay ciertos contratos que no son válidos y no se guardan ciertas formalidades. Un claro ejemplo de contrato que no llega a ningún lado cuando no se observan las formalidades va a ser el de transferencia de inmueble. Para que yo pueda vender un terreno que es propiedad, tengo que ir a la escribanía, y luego dice que de la ley que debo inscribirlo en registros públicos. Mientras eso no ocurra, el acto, el contrato no está perfeccionado. Entonces, usted tiene que tener consentimiento de las partes, el objeto debe ser lícito, no puedo vender, por ejemplo, hacer un contrato para vender un riñón, porque está prohibido, también debe ser posible, o sea, si yo he hecho un contrato y el objetivo a todas luces es imposible, no puede existir ese contrato, no es un contrato. Y otra cosa muy importante es un contrato debe ser susceptible de apreciación pecuniaria, eso quiere decir tiene que ser tasable en dinero, o sea, tiene que tener un monto, porque si yo no cumplo ese contrato, tengo que pagar en dinero, o el equivalente a ese dinero, mi incumplimiento de contrato. Entonces, también hablamos de la forma y de que existen ciertos contratos que tienen una forma que se tiene que observar, porque si no, no valen. El otro punto que va en el material es la prueba de los contratos. Hay contratos que se prueban por cómo lo especifica la ley. Por ejemplo, un contrato de trabajo se prueba con cualquier medio. Es decir, si yo no tengo contrato en un contrato de trabajo, pues puedo llamar a testigos, puedo usar distintos medios de prueba. Sin embargo, no puedo probar un contrato de compra-venta de inmuebles solamente con haber llamado a testigos y decir que hubo un pago por ese terreno. ¿Por qué la ley me pide una forma específica? Y vamos a hablar o vamos a explicar las formas de contrato más frecuentes. Lo vamos a explicar en forma muy fácil y muy básica para que todas las compañeras la entiendan. El contrato de compra-venta va a ser el contrato más frecuente y más importante en los negocios jurídicos, ya sean estos nacionales o internacionales. Compra-venta, si vamos a explicar el contrato de compra-venta en forma muy, muy sencilla, es cuando hay un intercambio de cosa por dinero. Entonces, la compra-venta es un contrato por el cual, dice, una de las partes llamada vendedor se obliga a entregar una cosa en propiedad a la otra parte que se llama comprador y está a pagar por la cosa un precio cierto y determinado en dinero. Es decir, si yo cobro en... por, vamos a decir, cambio una cosa por otra cosa, no va a ser una compra-venta. Va a ser el siguiente contrato que vamos a estudiar, que es el de permuta, que tiene el número 3.2 en el material. Permuta es el contrato de trueque. Es un contrato en virtud. Dice que una de las partes se obliga a transferir a otra la propiedad a cambio de un precio equivalente. Es decir, el contrato de permuta es el contrato por el cual se cambia cosa por cosa. Es decir, acá tenemos ya dos contratos, dos conceptos de contratos explicados. Contrato de compra-venta, cosa por dinero. Contrato de permuta, cosa por cosa. Puede suceder que en un negocio se pague cierta parte en dinero y cierta parte en trueque o en cosas. La ley dice que para saber qué tipo de contrato es el que firmé, tengo que hacer una operación muy sencilla. Si la parte en cosas o el pago se ha hecho en cosas, mayoritariamente, o sea, si la mayor parte del pago ha sido entregado en cosas, el contrato es de permuta. Si el pago ha sido mayoritariamente hecho en dinero, el contrato es de compra-venta. Entonces, el otro contrato que vamos a estudiar, para citar el nombre y para poder ubicarnos de qué estamos hablando, es el contrato de locación. Y dice que el contrato de locación es lo que normalmente conocemos como contrato de alquiler. Y es en la que una de las partes se obliga a ceder el uso y goce de una cosa o ejecutar una obra o prestar un servicio a la otra parte, que le vamos a llamar locatario, la cual se obliga a pagar por este uso, obra o servicio, en un precio determinado en dinero al locador. Es decir, es alquilar una cosa o un servicio. Y el contrato de locación más famoso es el contrato de alquiler. O sea, yo alquilo una cosa para uso y goce, es por definición. Si yo alquilo una casa, se entiende, a no ser que yo establezca en mi contrato lo contrario, que esa persona va a poder usar la casa y gozar de la casa. Gozar va a querer decir, no solo estar alegre en la casa, sino quiere decir que él puede volver a arrendar ciertas partes de la casa y cobrar ese alquiler para pagar su alquiler. Eso es lo normal, a no ser que se establezca. Que él, que alquila la cosa, no pueda volver a alquilarla a otra persona, a subarrendarla, a sublocarla. El contrato de locación normalmente lleva los siguientes elementos, que es el locador, hay una persona que es el propietario que está dando la cosa para que la otra persona la use. Este, el locatario, que es el que va a ocupar la cosa. No vamos a complicar esto, pero ahí también, también existe la figura de la locación de servicios. Puedo alquilar mis servicios o también puedo alquilar obras. Vamos a ir despacio, pero vamos a empezar a citar los tipos de contratos que existen. Entonces, otro tipo de contrato que vamos a tener en cuenta va a ser el contrato de mandato. El contrato de mandato es un contrato en que una persona acepta la representación de otra, o una parte acepta la representación de la otra parte, para el manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos. Esta persona va a hacer negocios en nombre de esa otra persona. Vamos a hacer un stop hasta aquí para poder repasar en qué nos afecta esto en el comercio internacional, que son contratos extremadamente usados. ¿Y qué va a ser? Primer contrato del cual hablamos es de compra-venta. Pero acá las complicaciones van a surgir cuando se supone que en comercio internacional Pedro, que está en Paraguay, o una empresa, compra de Juan, que está en Argentina, o en Taiwán, una cosa. Esa cosa está comprada, tiene que ser entregada a cambio de una suma de dinero. Eso es lo normal. El otro contrato es el contrato de permuta. Permuta es cuando Pedro, que vive en Paraguay, compra, no compra, permuta con Pedro, que está en Brasil. Cosas, por ejemplo, en este caso el coronavirus. Cambiar o enviar una partida de mascarillas a cambio de ropa hospitalaria. No hay dinero de por medio, hay cosas que se están cambiando. El de locación, que va a ser el de entregar una cosa a otra para que la use y la goce. Quiere decir, puede usar y puede también hacer dinero con esa cosa por la cual está pagando y que debe pagarla en dinero. Y estos son tres tipos. Y el de mandato, eso también habíamos repasado. El de mandato, que es el de que una parte, una persona, acepta representar los negocios de otra parte. Por ejemplo, Pedro va a representar los negocios de Juan, que está en Paraguay, en la Argentina. Pedro o Juan le dice al otro que vaya y compre un terreno o compre insumos. Entonces, le hace un contrato y la otra parte debe aceptar la representación y lo que diga el representado vale como el que le estuviera realizando el negocio, el titular mismo. Esto es una explicación muy básica. Vamos a leer lo que dice el material y vamos en la próxima clase a analizar los otros tipos de contratos. Estos conceptos sirven para contratos tanto en el ámbito nacional como internacional. Nosotros vamos a lograr estos conceptos para luego poder entender cómo estos contratos se aplican en el ámbito internacional. Hasta la próxima semana.